Los accesorios son una pieza fundamental para poder complementar nuestro look. Estamos hablando de los sombreros, de las chalinas, de las carteras, de las correas, pero en esta oportunidad queremos mostrarte varias combinaciones de pashminas o chalinas y gorritos también. Así es Rebeca, a las dos estamos mirando, he puesto mi gorrito lila moradito para que vaya con mi outfit y las chalinas que de verdad que yo siempre te aconsejo porque este clima está cada día más loco ya que protegía la gargantita y que linda y elegante se ve en el caso, como van a ver a Sofía, ella tiene una blusa básica blanca y van a ver como ella la realza con esta chalina, mira que lindo en ese color verde con un pequeño detalle de florecitas, o sea, serán bordaditas, ¿no? Bordadita en color beige, mira que lindo se ve y como alza y cambia por completo la blusa sencilla que ella tiene puesta. Ahora, el nudo que le he hecho es de una corbata, se la puse yo y se la amarré como si estuviera amarrando una corbata, esa es una manera de poder llevar una chalina, si no puedes apreciar el material, parece, bueno, es como un yute, un yute muy ligero, muy suave, fácil de llevar y con buena caída. Vamos con la siguiente modelo y es Yesamín, y ella está luciendo un pañuelo de seda, y es que es tan elegante los pañuelos de seda, quedan muy bien para una ocasión más glamurosa, más sofisticada, para el trabajo también funciona muy bien. Funciona muy bien, así es. Una cafarena de color entero sencilla como la que estás viendo en este momento, una cafarena básica, puedes realzarla dándole un toque de color con una linda pashmina o un pañuelo de seda como lo está luciendo Yesamín. Mira, y ella tiene un clásico pantalón de jean con sus botas altas, su cafarena sencilla y mira qué lindo se ve, se ve súper chic, esa es la palabra, se ve súper chic. Gracias Yesamín, seguimos con Isabel, el color lila está causando furor, ya el morado, ya lo acabas de ver. Mira, ella está luciendo el jean básico, el jean, la cafarena en color morado y mira el pañuelo de la forma, ¿te acuerdas cómo te enseñamos acá los estilos que tú podías usar el pañuelo? Mira ese estilo, ahí está, qué lindo se ve, con cuello banchito y combina muy bien esas rayas negras con verde, con lila, con morado, qué lindo se ve, mira, ¿ves? Súper práctico, sencillo para que te salve de cualquier ocasión y vas a estar abrigada también, ¿no? Eso es importante, abrigar el cuello y la parte de la boca para que el aire no nos enfríe. Vamos con la siguiente modelo, ella es qué lindo y nos está mostrando otra forma de llevar una pashmina, un pañuelo, pero esta vez de costado. El nudo se lo hicimos de costado, para que tenga una caída por delante y la otra por detrás. Y como es un pañuelo relativamente grande, funciona porque la caída de una de las puntas le da un look especial. Exacto, mira qué lindo se ve, también está con pantalón básico, jean, los botines que están muy de moda, mira qué lindo se ve, cómo tú puedes jugar y no es necesario recargarte tanto, señora. Yo siempre digo, ponte el jean que más te forme, con el cual tú te estás súper a gusto, unas buenas botas, botines y la cafarena básica y una linda pañueleta o pañuelo, ¿no? Además las pañueletas tenemos que agradecer de manera muy especial, porque lo encuentran en Do It, a nivel nacional, todas las pañueletas que ustedes están viendo son reversibles, se pueden usar de un lado como del otro también. Así es, y no solamente las pashminas, chalinas, están muy de moda, sino también las boinas, los sombritos que tenemos puesto tanto con Rebeca, mira esta de acá, en color turquesa, qué lindo se ve, y combina muy bien con la blusita blanca básica que tenía puesta hace un momento Sofía, con su jean clásico, no es cierto, sus botines, mira el color, qué lindo le va, y ya estás, súper abrigadita. Linda la boina. ¿Por qué no te ha pasado, Rebeca, de que sales re hija de la peluquería cepilladita y con esa llovizna que está intensa, se fue al cacho tu peinado? No, entonces te pones una boina linda, Rege, cuando llegues al sitio te la sacas. Exacto. Entra chic, sale chic en todo momento. Y el color, el color está realmente muy elegante, tiene puntitos, chispitas de turquesa con gris, qué lindo, es un color realmente que va muy bien, sobre todo con jean. Con jean, con negro, con camel, mira las botas como que también como las combinan. Con un saco gris o con un saco color camel funciona también muy bien. Gracias Sofía, ¿con quién más seguimos? Ahí estamos con Yesamín. Yesamín luce una boina muy del estilo como la que estoy usando en este momento, más redondita, con una visera más pronunciada, más grande. Es decir, para las personas o mujeres que tienen la cabeza muy pequeñita, muy chiquitita, esto ayuda a dar un poco de volumen y le da un look distinto, un look militar. El corte de la boina tiene un look muy militar porque hay boinas que son muy pegaditas a la cabeza, al cráneo, ¿no? En esta oportunidad es totalmente distinto y le da un poco más de altura para sobre todo las mujeres que son muy pequeñitas, que son cortas de esa altura. Este tipo de boina por lo menos les regala 10 centímetros más. Les regaló un poquito más de altura y mira qué lindo combina los colores, las botas, el detallito del brazalete también, cómo combina y el collar grande. Es cuestión de jugar, señora, con los accesorios, con lo que tengas en casa. Más adelante te vamos a mostrar más alternativas para que tú puedas jugar con lo que tienes en tu closet. Entonces, seguimos con Isabel, mira qué lindo se ve el collarcito, o sea, ya se quitó la pashmina que tenía puesta en el cuello. Le pones un collarcito totalmente sencillito, con una boina en color negro, plomo y blanco, que combina con todo, con jean, con morado, con marrón, con todo va a combinar este color. Y ya estás abrigadito también, ¿no? Sí, es verdad. Y funciona muy bien con un sobre todo negro. También. Con un sobre todo gris más oscuro, ¿no? Así que ya lo saben, no pierdan la oportunidad de llevar una buena boina y una buena pashmina. La boina le da un look especial, un look mucho más chic. Además de darle ese look que tanto deseas, te da altura, te abriga y te resuelve la vida en caso no puedas hacerte un peinado de peluquería, ¿no? Así es, seguimos con qué linda, mira qué linda esta boina en cuadros. Me acuerdo que ese color estaba muy de moda antes, ¿no? Yo tenía, me acuerdo, una chaquetita de ese color. Los rojos vinos. Los negros, ¿no? Los negros, los verdes militares. En realidad el diseño escocés. El diseño escocés estuvo muy de moda en un buen tiempo y hoy ha regresado. Y lo muestra en una linda boina combinado con unos zapatos de charol negro básicos. Mira qué bien combina unos lindos tacos clásicos de punta en charol con un jean pitillo. Lindo se ve. Para que veas que puedes jugar con las prendas, calzado, accesorios, todo lo que tienes en tu closet, que son prendas básicas, las puedes usar también para tu outfit, para que estés súper chic y fashion todo el tiempo. Queremos agradecer también al calzado Eco. Gracias, Eco, por el calzado que ha mostrado hoy a nuestras modelos y también a Dewey, que está a nivel nacional. Cualquiera de estas prendas, tanto en gorritos, en chalinas, en pashminas, las puedes encontrar en Dewey. Seguimos con yesamín. A ver, yesamín, qué lindo color. Es una boina con más proporción en color gris, súper, o sea, se le ve súper europea. Bien europea. Bien europea. Me encanta el look. Lindo se ve yesamín. Queremos invitar a todas las modelos para que ustedes puedan apreciar los diferentes looks, estilos, colores. Ha visto que te hemos mostrado ya varios colores, varias tendencias y tú vas a buscar la que más te gusta. Adelante todas las chicas para verlas. Están regias todas. Qué linda la boina esa turquesa que da. Me voy ahorita a Dewey a comprarme una. Ya lo saben, gracias Dewey, lo encuentran a nivel nacional, lo mejor en accesorios, billutería, gorros, pashminas, de todo un cojito. Así es, mira, qué lindo se ve.